Bueno, este es mi video de despedida para este personaje, para este juego, este es mi ingeniero, nivel 100, lo jugué en Elite, ya voy en el New Game Plus, lo llegué a regular hasta nivel 77, por ahí, no, 84 creo, este, y ya de ahí me, me aburrí, me, estuve suficiente del juego, pudo satisfacer mi, mi síndrome obsesivo compulsivo, y ya conseguí todas las armas, todo el equipo que quería, que necesitaba, y decidí hacerle unas modificaciones, por ejemplo, este personaje que está aquí de mascota es el Six Guardian, originalmente era, mi mascota era un hurón, y ya, tiene mi personaje todos sus equipos, eh, el set Mondo, que es el mejor para el ingeniero, y la, el arma es el gran mazo, Whirlpool of Fate, excelente arma, y vamos a, borrar un poquito. Lo que es la, eh, la presentación gráfica del juego, la iluminación, la tengo un poquito modificada, para agregar un toquecito de bloom, eh, tengo el mod de lo que es el, la cámara. Eh, la cámara funciona bien, pero si hay, cositas que, como no está el juego hecho para proteger la cámara, eh, por ejemplo, ciertas partes, no se ven bien, o no tienen, lo que es el mismo de la textura, por ejemplo, esta parte de aquí, simplemente se ve el vacío, a lo lejos. Pero, por ejemplo, este es excelente, el, el modesto IPL2CAM se llama, eh, este juego lo jugué, no sé cuántos, cuántas horas, cuánto tiempo, 100 horas totales, este, 100 horitas, las últimas dos semanas fueron 63, creo que sí le dediqué su buen tiempo al juego, eh, llegué, fue muy lejos, me lo acabé, dos veces, ahorita todavía no he hecho, otra vez, lo que es el, New Game, New Game Plus, 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 este, aquí tengo unas PES pendientes, eh, jugué, algunas partes las jugué en veterano al inicio, las bajé, jugando, o, le pones LAN, y le bajas la, la dificultad a veterano, porque en élite está bastante difícil de ver los niveles con ingenieros, una vez que llegué a nivel, 32, por ahí, todo fue bastante fácil, porque tenía, un arma, muy buena, que es el mazo de los, dioses temelos, y de ahí, se me hizo el juego ya, bastante fácil, que esa arma la usé, prácticamente, hasta nivel 75, después de ahí, empecé a usar, no, primero empecé usando cañones, me quería especializar en cañones, pero vi que no, simplemente no son lo mío, para los niveles, para los primeros niveles está bien, porque, el skill de, Blast Cannon, tiene muy buen alcance, llega bastante lejos, creo que toda la pantalla, y pega bastante, este, para los primeros niveles, eh, usé más que nada el cañón, para cambiar la build, tuve que usar un, una modificación, un hack, este, las pociones Respec, aquí tengo una guardada todavía, te resetean todos los puntos, eh, hay ciertas cosas que haces en el juego, que te pueden flaggear a tu personaje como, como cheater, este, para que los demás jugadores sepan que eres bien tranza, y que, no conviene jugar contigo, porque, alteras el juego, yo ahorita el juego lo tengo, bastante alterado, por ejemplo, la mascota ya no es la mascota que tenía, no pega más, no tiene, tiene ataques diferentes, pero en sí es, solo una, prácticamente una modificación, eh, visual, gráfica, se usa igual, tiene los mismos skills y todo lo demás, este, bueno, como les comentaba, primero usaba cañón, tuve que usar la poción esa, para cambiar mi build, porque vi que no era lo, lo, lo más indicado, no hacía el daño que quería, eh, este juego me, me obsesionó mucho, me gustó mucho, porque, pues cumple mi necesidad de números, yo tengo que ver, números, números grandes, bueno, esto no, eso no es un número grande, de verdad, pero, ahorita el equipo que trae este personaje es, muy bueno, muy exagerado, vamos a ver, eh, anteriormente tenía un set Grand Architect, eh, que conseguí poco a poquito, me lo equipe como desde nivel 63, por ahí, y lo llegué hasta nivel 85, 84, con ese equipo, después, ya que dije yo, sabes que ya hice todo lo que tenía que hacer en el juego, ya, no sé qué más, este, tenga que hacer, instale el mod Synergies, y empecé a subir de nivel en este mapa de Crystal Wave, y así me hice, de bastante dinero, de experiencia más rápido, de fama más rápido, porque en este mapa solo spawnean campeones y jefes, entonces la fama te sube rápido y el nivel también, este, prácticamente me lo pasé haciendo, y farmeando dinero y equipos, a veces me acabaron los escuelos por identificar aquí estos ítems, eh, ahorita tengo el set más absurdo que hay para el ingeniero, bueno, hasta el momento, en lo que es el juego Vanilla, es el set más, más exagerado, pero, ya con el mod de Synergies, hay set, sets de armadura legendarios, que normalmente solamente son los, las armas legendarias, eh, en el, en el mod Synergies, te permiten ponerle hasta tres, sockets, a las armas legendarias, y a los equipos, siendo que normalmente solo se permiten hasta dos, pero es bastante caro, este, aunque con la cantidad de dinero que te sueltan los, los mobs, en, en esta modificación, pues, realmente, te sobra dinero hoy, con la cantidad de armas que encuentras, y con lo que puedes vender, se va bastante rápido, aquí tiran bastante lo que son los, los uniques, que son los, las gemas uniques, las tiran muy seguido aquí en este mapa, y pues es muy fácil subir de nivel, encantamientos, todas mis armas están, todos mis equipos están encantados con, con borris, el borris, en Synergies, te permite cuatro, cuatro encantamientos, en lugar de tres, eh, y, con el mod de Synergies, las armaduras son un poquito más fuertes, y te permiten, a tener más defensa, y más stats, también se permiten, encantarlas un poquito más arriba, por eso es que mis stats están, muy exageradas, aún así, eh, apenas instalaron el Synergies, jugué, un poco en casual, porque es bastante difícil, eh, por ejemplo este, este nivel, lo que son, el Tartarus, creo que se llama, también está bastante difícil, y, pero, te va haciendo de equipos muy rápido, de niveles y de equipos, te va haciendo muy rápido, yo batallé bastante al principio, eh, pero ya agarrándole la onda, al, al nivel más difícil, con, enemigos con mucha más vida, muchos más enemigos por, por campo, eh, te aumentan el nivel, el número máximo de enemigos por pantalla, de hecho aquí, hay veces que, estás peleando con un monstruo, y le pegas por error al, al cristal este, lo rompes, y te spawnean otros tres o cuatro campeones, y, el juego se traba, simplemente no, no tiene buen, buen manejo de la memoria, y, aparece el, conocidísimo, el honor of memory, y, y se traba el juego, este, de hecho así perdí, un montón de armas que había conseguido aquí, las perdí, por eso desde entonces, rompo un cristal, y me voy a ir, pero vamos a romper uno para ver, un poquito del combate, ahorita el combate ya es bastante fácil, bastante, simple, porque ya tengo armas muy buenas, convoco mis, milímetros que me ayuden, pongo dervish, un gold field, y ya, es, pegar y usar el, el gold wave, es muy fácil, muy rápido de, de equipo, muy bueno, de, ítems unique, de gemas, y pues las presiones te llueven, todo lo que son uniques, que siempre son, misteriosos, ahorita son, un scroll para identificarlos, ahorita se me acabaron, esos scrolls, ahorita se ve bastante fácil, pero al inicio, si tenías que andar corriendo, de aquí para allá, controlando los mobs, porque, pues, salen demasiados, de repente, muy fuertes, sobre todo cuando salen, tres genios, es ram, no sé cómo se llama el genio, yo sé, cada uno convoca, a otros dos compañeros, y unos cuantos monstruitos, que se te llena el mapa, muy rápido, y se laguea todo el juego, ahorita no se me laguea tanto, bueno, se me lagueó un poquito más, porque está el frappe, 100 horas dedicadas al juego, llegué a nivel 100, tal vez con un poquito de truco, pero es lo que permite el mod, y el mod, Synergies, le da, un poquito más de vida al juego, tal vez después, cuando saquen, todas las clases nuevas, que tienen programadas, lo vuelva a jugar, hasta el momento, jugué con todas las clases, los que más me gustaron, fue obviamente el ingeniero, y el berserker, el berserker está, muy bueno, es muy entretenido, porque es muy rápido, porque tiene mucha diversidad de skills, pero, a mí me gusta más tanquear, y pegar mucho, entonces, el ingeniero para mí, fue lo ideal, el outlander, creo que está un poquito, muy débil, este, no es mi estilo de juego, yo, el primer personaje que se fue, un outlander, pero, creo que la manera, en la que se maneja, la defensa física, en este juego, no favorece nada, a las pistolas, a las shotgun, porque, cada que tú disparas, pegas un poquito de daño, son más rápidas, pero, todo lo que tiene defensa, el monstruo, te lo baja en cada daño, entonces, si tu pistola pega, no sé, 60 puntos, y el enemigo tiene 30 de defensa, ya estás pegando la mitad, por disparo, mientras que, en un arma grande, pega 400 puntos de daño, le baja la 60, y te queda, igual un daño muy grande, que es lo que pasa, con los mazos, este, tienen un poder, descomunal, pero son un poco más lentos, igual, que siempre me la paso, con lo que es, Heist, y, con Dervish, entonces, atacas, exageradamente rápido, y, igual, son los skills, que permite castear, un poquito más rápido, en cuanto a modificaciones, que le he realizado, más que nada, fue Synergy, y, la mascota, la cámara, también uso, FXA Tool, que hace, cambiar el tono, hacer un poquito más, de, delineado, en los personajes, este mod, de las mascotas, es, bastante divertido, porque, puedes usar a mascotas, por ejemplo, al Dark Alchemist, al Artificer, bueno, fueron los que usé yo, pero al final, me gustó mucho más, el Seas Guardian, creo que, en cuanto a, los colores, en cuanto al diseño, se parece bastante, a la armadura, que usa el ingeniero, ya sea, la Grand Architect, o la, o el set de Mordor, este, vamos a ver aquí, el set de Mordor, la verdad, es que me gustaba, mucho más, porque se ve más, se ve más fuerte, más, dudo, más grande, el personaje, es muy fuerte, de hecho, este, el set de Mordor, tiene muchísimo, mejores, el CPX, pues, creo que eso sería todo, es más que nada, un tributo, un adiós a mi personaje, 100 horas, 100 horas en muy pocos días, le dediqué bastante tiempo, creo que es suficiente el juego, lo disfruté bastante, jugué mucho en línea, jugué también con, con amigos, con un compañero que me lo, de hecho me regaló este juego, ahí le debo también el, le debo el regalo de vuelta, este, muy, muy recomendado, sobre todo si te gusta, eh, personalizar a tu personaje, andar buscando armas, hacer mucho daño, ver números muy grandes en pantalla, recomendadísimo por ese lado, este, por otro lado, 100 horas, se considera largo, pero para mí, se me hizo un poco corto, de no ser por estas modificaciones, tal vez hubieran sido, solo unas, 80, 85 horas, más lo que me pasé jugando, con otros personajes, que al final no me gustaron, por ejemplo, el mago, el Emblemage, es un personaje, exageradamente fácil de usar, lo único que haces es, subirle, focus, y, con eso tienes, eh, si usas dos varas, dos varitas, lo que es el execute, te sube bastante con el focus, y, haces los hechizos más fácil, más rápido, más fuertes, el daño mágico, sube muy rápido, y, todo le sirve bastante, lo que es el focus al mago, más rápido, y recupera el mana también, eh, lo que es el Outlander, no me gustó para nada, creo que, necesita, un balance, hay muchos, hay muchos balances, de hecho, modificaciones para los skills del Outlander, eh, el Berserker, también está excelente, tal vez algún día, cuando hayan un poquito más de mod, o avance más a Inlegis, me juegue con un Outlander, o con un Berserker, de hecho, hoy tengo varias armas, este, preparadas para él, y, pues el Ingeniero, excelente, es el que más me gusta, los mapas, hay un montón de mapas nuevos, en lo que es el mod, bueno, esto terminó siendo más que un adiós, una presentación de un poquito de Outlander, pero la verdad es que es un mod, bastante bien hecho, es una recopilación, y son, scripts, personajes, mapas, eh, diferentes, modificados, pero que sirven bastante, vamos a ver, Tartarus, Tartarus Live, donde está el extreme, vamos a ver un poquito, de lo que es Tartarus, vamos a ver, estos son los mapas, eh, más difíciles, más, más complicados, te piden un poquito más de, de planeamiento, no te puedes aventar así tan, malo salvaje, para irme a darle un poquito en tardar, eso es por el, por el fract, ahorita tengo skills, eh, puntos de skills sin usar, porque ya no sé qué ponerle, ya no sé qué, ya no sé a qué ataque subirle, a qué skill, tardó bastante en tardar, que raro, este, no pararlo, no pararlo, no pararlo, la cámara, muchas veces la dejo, como viene, por default, porque los mapas siguen siendo los mismos, y se ven, la vista isomática, que tiene por default la cámara, funciona bastante bien, ya lo de ponerle la cámara, es nada más para, estar ahí, experimentando, si le da un, un poquitito más de vida al juego, eh, pues, la normal está bien, ahorita, se me están haciendo muy fáciles, pero entre más bajas, se van poniendo más difíciles, los blancos, eh, van saliendo, más trampas, como cuando se te, viene la pantalla de arqueros, con, con acid rain, o no sé qué ataque tiene, y te envenenas, pues, te mueres de volada, y el escudo te protege, creo que me falta un poco, esta madre muestra de veneno, por eso, se me dificulta, tanto el volante, el ingeniero, al final, se hace bastante fácil de usar, porque lo único que tienes que hacer es, levantar escudo, generar carga, generar carga, levantar escudo, y, empercoy, puro empercoy, por ejemplo, por ejemplo, con mods normales, es muy eficaz, lo que es el ataque, a un slough, te sirve para, eh, no estoy observando, me estoy siguiendo la pantalla, a, eso también está excelente, lo que más me gustaba, de los lander, era que podía convocar, a los, shadowlings, creo que se llaman, y el mazo este, por cada hit, también te permite convocarlos, con cierto porcentaje, de posibilidad, pero también nos ve ahí, rodeado de, de mascotas, si, eh, emberquake, transmite, todos, los ataques, todas las posibilidades, de efecto que tiene, tu arma principal, el dinero se gana rápido, y se pierde rápido, en Tartalus, consigues bastante dinero, eh, entre más bajas, más dinero, pero más fácil es perder, lo poquito que has ganado, eh, prácticamente ya, el final del juego, es, hacer esto y repite, convocas a tus ayudantes, a tus robotitos, te pones el escudo, generas carga, eh, atacas, y gastas la carga, en un nuevo escudo, porque no te dura nada, a tus héroes, que aparecen en verde, que son más fuertes, que los normales, pero igual, es el primer piso de Tartalus, que no me dura mucho, lo que ha pasado, como les comentaba, para enemigos normales, está excelente, lo que es el Onslaught, una vez que lo tienes paralizado, eh, gracias a, al, al skill golpe de gracia, me ponen leyendas, cuando se operan perfecto, gracias al skill golpe de gracia, eh, haces un montón de ataques, de, eléctrico, de daño eléctrico, cuando están paralizados, los paralizas, y luego les pegas, y te vienen explotando, porque si le hiciste un ataque crítico, les pegas bastante, bastante, pues más que nada, ya, esto sería el final de este video, tributo, despedida, agradecimiento, muy buen juego, muy recomendado, eh, les garantizo fácil, las 70 horas de, de juego, y si le ponen el mod, y le encuentran ahí, yo no me he puesto, a buscar lo que son los, a matar a los jefes, de Synergy, porque están muy difíciles, muy complicado, sino porque estoy en el lead, pero, es bastante divertido, eh, ponerse a matar a los, a los jefes, hacerles misiones que te piden los, los NPCs que agrega Synergy, y una vez que los, que los matas, consigues Spoints, Drops, este, para, con el alquimista, este, a Bred, ¿qué se llama? tú puedes craftear, tus propios equipos, que sets legendarios, de armadura, que están también, muy exagerados, muy buenos, pero, no, ya no le di, ya no le di tiempo, ya no le di lugar, eh, ya me voy a dedicar a otro juego, creo que este juego ya, ya me dio todo de sí, ya saqué todo lo que quería, y ya, es momento de decir adiós y gracias, hasta aquí, nos despedimos de, N.